El Hospital Pioneers Memorial de Brawley cuenta con su nuevo instituto para el tratamiento del cáncer, con la más alta tecnología y un equipo de médicos altamente calificados en quimioterapia, bioterapia y inmunoterapia. Su director, Dr. Ashad, con más de 10 años de experiencia médica en oncología, te dará a ti y a tus seres queridos el tratamiento eficaz para el tratamiento del cáncer. Para una cita, llama al Hospital Pioneers y el Instituto del Cáncer. Estamos para ti hoy y siempre.